Chicas y chicos, este va a ser un video super rápido, uno o dos minutos máximo para mostrarles cómo quedó la tira de animales marinos que bordamos en video. No me acuerdo qué número de videos son, pero no bordamos las flores ni las hojas, lo único que bordamos fuera de cámara, más bien, perdón, lo único que bordamos en cámara fueron este pez, esta tortuga que para mí dentro de esta tira fue la más bonita, fue lo que a mí más me gustó, la tortuga, luego bordamos la ballenita, igual muy coqueta la ballena, una mantarraya feliz y un pulpito. Esto fue, bueno, y las hojas y las flores ya las bordé yo fuera de cámara porque ya hemos visto cómo bordar esas hojas, cómo bordar las flores, entonces por eso las bordamos fuera de cámara. Hola compadre, ¿cómo estás Jenny? Buenas tardes, nada más para que vean porque luego subo nada más la foto a Facebook y se me olvida subirla aquí y piensan que las labores nunca las terminamos, pero todo, todo lo que comenzamos lo terminamos, gracias compadre, así quedó, este video va a ser así súper rapidísimo para que vean cómo quedó y regreso ahorita con ustedes porque vamos a bordar, hoy toca el corazón, ayer no pudimos grabar que tocaba el elefante, el, si el elefante, pero no pudimos, entonces ahorita vamos a grabar el corazón que es lo que toca los martes y ya veremos, Dios quiera que me dé tiempo de bordar, de grabar dos videos hoy mismo y si no, pues ya veremos más adelante para apurarnos. vean que bonita, a mi la verdad es que me encantó, hola soy la mamá de Felipe, tiene un video de noche buenas, quiero hacer un mantel, si, de hecho tengo varios videos de noche buenas porque hice varias combinaciones, en azul con plata, en rojos, en rosa, no se que número de video sea mamá de Felipe, pero, si tenemos videos de noche buenas, hasta aquí el video chicas, regreso ahorita con ustedes para que grabemos el corazón, este no me lo voy a quedar, la verdad es que yo no tendría donde ponerlo, pues por ser animales marinos, así que lo voy a vender, yo creo que lo subo a Mercado Libre o lo voy a rifar en el grupo, no se todavía que voy a hacer, definitivamente no lo voy a colgar en mis paredes, porque no combina pues la temática, pero tampoco lo quiero tener ahí guardado echándose a perder o que la manta se haga viejita, no para nada, yo creo que o lo vendo o lo rifo, ya veremos que hacemos. Regreso ahorita con ustedes chicas.